Y hoy es un día en el cual culminan las inscripciones a los candidatos a la Alcaldía de Lima. Dean Cárdenas nos tiene más información. Así es, el frío no detiene al huaico de candidatos que vamos a tener. Dean, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Enrique? ¿Cómo estás Paola? Efectivamente la variopinta política peruana se hace evidente aquí con cánticos, manifestaciones, banderolas, porque efectivamente Paola este es el último día para solicitar su inscripción para lo que serán estos comicios regionales y distritales. Hasta las 11 y 59 minutos de este 19 de junio se reciben las inscripciones aquí y esto pues concita la llegada a esta hora de diferentes postulantes a la Alcaldía de Lima. Hay un informe al respecto, lo vemos. Hoy se vence el plazo para inscribir las candidaturas y muchos aspirantes a Alcalde de Lima esperaron las últimas horas para hacerlo. Hasta el Jurado Electoral Especial de Lima Centro llegó al mediodía Gustavo Guerra García de Juntos por el Perú. Vamos a recuperar el espacio que la izquierda perdió en las zonas populares y vamos a llevar la acción de gobierno con prioridad a donde más se necesita. El Partido Restauración Nacional también inscribió al excongresista Humberto Lai. Minutos más tarde llegó Roberto Gómez Vaca por Vamos Perú. Estamos trabajando para la seguridad, para el transporte público, pero fundamentalmente por esos millón y medio de pobres que todavía viven en las laderas de Lima y que no tienen educación, salud y transporte. Los representantes del PPC inscribieron a Alberto Bengolea. El Frente Amplio participará con Carlos Fernández Chacón. Los camiones de carga tendrán que cruzar Lima solamente un horario determinado que no se cruce con lo otro. Los servicios de transporte interprovincial tendrán que estar en sus paraderos iniciales fuera del árbitro de la ciudad. Que todo eso está legislado, por Dios, pero no se hace. Y en los últimos minutos hizo lo propio el exministro Daniel Urresti con el partido Podemos Perú. Los cinco programas que voy a poner en ejecución a partir del primero de enero ayudarán a reducir la inseguridad ciudadana hasta un 50%. El primer programa que lanzaré será vigilancia 360 grados. Hace dos semanas se conocía la fecha límite. Los primeros en inscribirse fueron Manuel Velarde de Siempre Unidos, Enrique Ocrospoma de Perú Nación, Renzo Rayardo por Perú Patria Segura, Juan Carlos Zurek de Somos Perú y Jaime Salinas de Alianza para el Progreso. Enrique Paola se dice que son entre 20 y 21 postulantes. Nosotros hemos contado ya 15 los que han llegado al jurado electoral especial Lima Centro para inscribirse. Entre los que faltan y son, digamos, conspicuos dentro de lo que es la expectativa para estas elecciones es Luis Castañera Pardo, hijo del actual alcalde de Lima, Dietel Columbus de Fuerza Popular y otros aspirantes al ciudadano municipal y también a la región Lima. Este es el ambiente que está mostrando Edil Cruz respecto a las manifestaciones que se dan aquí de apoyo a sus candidatos y la inscripción como se está realizando en este momento de Julio Gagó de Avanza al País. Lo mismo ha hecho, como ya se ha informado, Daniel Urresti, Jaime Salinas, Roberto Gómez Baca, Fernando, Enrique Fernández, el propio Ricardo Belmond mandó a sus personeros. Y esto está desarrollándose en estos momentos, reiteramos, en el jurado electoral especial Lima Centro en vivo y en directo y considerando que faltan algunas horas, van a continuar llegando algunos otros aspirantes al ciudadano municipal. Ustedes en estudio si no hay preguntas o interrogantes. Así es, Dín, porque estamos viendo también a Jorge Muñoz detrás tuyo. Hacen cola, hacen cola los candidatos, Dín, ¿cómo es? Es correcto, van llegando, van haciendo cola porque tienen que presentar su documentación debidamente ordenada. Luego quienes están en mesa de partes lo revisan, le ponen el sello de recibido y luego empieza ya el proceso porque no concluye aquí. Hay que revisar si efectivamente la documentación está en orden. Luego que esto ocurre, se les notifica y luego ya viene la posibilidad de tachas, impugnaciones. Y concluido este proceso, ya queda expedito el candidato para postular a la alcaldía de Lima. Hay plazos entre dos, tres, en total como cinco días después de la inspección para poder determinar si efectivamente aspira al sillón municipal a la alcaldía de Lima. O sea, reiteramos, nosotros tenemos 15, faltan dos, teniendo en cuenta que son los más conocidos, pero no sabemos aún el número exacto de cuántos se van a presentar al sillón municipal. Paola, Enrique. ¿Cuánto horas? Nada más. La puntualidad para la inscripción será un primer referente para que los electores puedan comenzar a decidir. Gracias, Dín Cárdenas, esos son hinchas de otro mundial. ¿No? Gracias.